Hace algunas horas, en la tarde del día que recién acaba de concluir, hubo un sismo muy fuerte en Japón, se descartó rápidamente el tsunami. Pero aquí lo que nos importa a nosotros, particularmente a los que vivimos en este país llamado Chile, es que siempre que hay un fuerte temblor, incluso terremoto, en ese país no afecta de una u otra manera. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros amigos de Frente Fantasma, que solo hablan con este canal, nos han informado que siempre hay que estar atentos a sus informes, que ya lo habían publicado los de Japón, y atención porque de acá al domingo se ha abierto una alerta para nuestro país. ¿Ah, sí? Sí. Se habla de Pichilemu, se habla, tampoco se descarta, perdón, Concepción, de un sismo que puede llegar fácilmente a los 7 grados en la escala de arriba. O sea, puede ser sexta, séptima u octava región sur. Exactamente. ¿Por qué? Porque todavía no está definido. Fue tan fuerte en Japón que ahora la fuerza tiene que ver cómo se va a dividir. Es por eso que mi recomendación personal es que usted visite su blogspot y así también su Twitter, arroba Frente Fantasma, porque ahí es donde van a hacerse los ajustes durante el fin de semana para el caso. Por lo pronto, lo que ellos pueden a través de su sistema prever es que entre Concepción y Pichilemu puede haber un fuerte sismo que alcance los 7 grados en la escala de arriba, que no es menor. Bueno, ya lo sabe, le damos a la información, nos comenzamos a despedir. Muchas gracias.